La información más puntual de lo que ocurre en México y en el mundo en el siguiente avance informativo de México al Día. Acompáñenme. Esta madrugada elementos de la Policía Federal capturaron en Morelia, Michoacán, a Servando Gómez Martínez, la tuta, líder de los Caballeros Templarios, en un operativo que se realizó sin un solo disparo. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reforma para crear el Sistema Nacional Anticorrupción. El objetivo, castigar y prevenir que particulares, empresas y funcionarios públicos cometan actos de corrupción. La senadora Priísta Areli Gómez solicitó licencia a su cargo para ir a la Procuraduría General de la República. El encargado de despacho de la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, Alfredo Cristalinas, renunció a su cargo. En información de cultura, la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide recibirá el premio Kornel Kappa del Centro Internacional de Fotografía de Nueva York el próximo 30 de abril. Esto en reconocimiento a su destacada carrera. En el mundo, a pesar del rechazo popular, el Parlamento Alemán aprobó por mayoría extender cuatro meses el programa de rescate a Grecia. En el debate participó el ministro de Hacienda, quien apeló al sentido de responsabilidad de los legisladores para que aprobaran el proyecto. Y en los deportes. Con gran actuación de los hermanos Dos Santos, el Villarreal derrotó 3-1 al Salzburg para clasificarse a los octavos de final de la Europa League. Giovanni Dos Santos anotó uno de los tantos de los periquitos. Hasta aquí la información. Gracias por habernos acompañado. Esto fue México al Día. ¡Suscríbete al canal!